Los integrantes del equipo de béisbol de Bayamo, categoría 11-12 años, fueron recibidos con todos los honores tras coronarse en el Campeonato Nacional de las Pequeñas Ligas. Los muchachos realizaron un recorrido por algunas de las principales arterias de la capital granmense, donde el pueblo salió a celebrar con ellos. En la sede del partido provincial se agruparon integrantes de peñas deportivas, padres y seguidores del béisbol en el territorio para darle la bienvenida a los pequeños salazanes. Allí las autoridades de la provincia y el municipio intercambiaron con los atletas y reconocieron su desempeño. Como en el 2017 y 2018 ocurrió con los salazanes, hoy el pueblo festejó la victoria de nuestros pequeños campeones que terminaron invictos en Estalit. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.